El Consejo de Ministros Dijo que se sigue analizando si se reintegra o no el dinero por excedentes del FONASA La Ministra de Salud y la Federación de Funcionarios de Salud Pública Se reunieron para encontrar una solución al conflicto que prevé Movilizaciones y huelga en los hospitales de ACE Se cumplió una jornada de paro en los liceos de la capital TNU Noticias visitó un centro educativo en el cerro Donde la asistencia de los profesores fue prácticamente normal Presidencia negociará con Argentina los horarios más rentables del puente aéreo Para la nueva aerolínea Alas U Más de 990.000 argentinos visitaron nuestro país durante este año Fueron cerca de 1.400.000 turistas los que recibió Uruguay en lo que va del 2013 El presidente del gobierno español Mariano Rajoy aseguró que cumplirá su mandato Ante el pedido de la oposición para que renuncie por un caso de presunta corrupción en el Partido Popular La Asociación Uruguaya de Fútbol promueve una caravana para recibir al seleccionado Sub-20 Que saldrá del aeropuerto de Carrasco hasta el Estadio Centenario En la entrevista de hoy el profesor Ricardo Piñairúa dialoga con Fabián Coito Entrenador de la selección Sub-17 Vamos a comenzar con una información ocurrida hace minutos En asamblea los profesores de enseñanza secundaria de Montevideo Decidieron por 264 votos a favor contra 163 en contra Mantener la medida de fuerza, es decir, paro hasta el próximo día viernes Donde habrá de realizarse una nueva asamblea Recordemos que los profesores de secundaria no dictaron clases en el día de hoy Ocuparon dos liceos, el 26 y el 71 Precisamente en el liceo 71 fue donde se llevó a cabo esta asamblea Que terminó hace algunos minutos con esta votación favorable a continuar Con las medidas de fuerza hasta el próximo día viernes También recordemos que a esta hora Los maestros de Montevideo, ADEMU Montevideo En el Palacio Sudamérica Están realizando su asamblea Para determinar qué medidas han de tomar Todo esto en el marco de la rendición de cuentas Donde hay pedidos así vinculados Básicamente a temas salariales y de infraestructura Pero lo decíamos en titulares Hoy TNU Noticias estuvo recorriendo algunos centros de enseñanza aquí en Montevideo Y más allá del paro decretado hace días Ya por la asamblea de profesores de Montevideo Refrendado hace minutos, como decíamos Se encontró que en un liceo del Cerro Las clases se estaban brindando casi con normalidad El liceo 61 se encuentra en la zona oeste de Montevideo Allí, según su directora, asistió el 5% de los docentes y unos 20 alumnos Teniendo en cuenta que estamos en un conflicto que se ha extendido Y que los alumnos se han mantenido a través de los medios enterados de las cosas Es normal que eso sucediera, ¿no? Con estos conflictos que además son lógicos Porque son en este momento el planteo, la reivindicación, el reclamo Es ahora o ya nos quedamos sin nada para pasado 2015 Y las perspectivas no son buenas En el segundo ciclo, las faltas se contabilizan por materia ¿Qué pasa entonces con los alumnos que no asisten? La medida es de los docentes En tanto es la medida de los docentes No se puede adjudicar a los alumnos la inasistencia del día, ¿verdad? Desde las autoridades nacionales se plantea recuperar las clases perdidas Y bueno, entiendo que sí Que siempre se ha buscado a lo largo de todos estos años Mecanismos que hagan que se recuperen algunas clases y demás Para que todo no quede tan huérfano de contenido Seguramente vamos a tener que pensar que de aquí a que esto se resuelva Vaya a haber una reorganización de lo que son Las fechas de las pruebas especiales Las reuniones de profesores Y bueno, y el tema de las faltas y demás Tal como está planteada la situación Podrían acumularse más días sin clases Mientras que se acerca el comienzo de los cursos nocturnos semestrales Por otra parte, sesionó esta mañana el Consejo de Ministros Allí se analizó la situación de conflictividad en el Estado Y en particular en la educación El secretario de la Presidencia nos quiso dar detalles De lo que analizó el gobierno Pero adelantó que se busca recuperar las clases perdidas por paro En diálogo con los docentes El señor, su secretario de Educación y Cultura Informó que está conversando Se está conversando con los gremios para ver cómo se recuperan esas clases Eso yo creo que nosotros vamos a llegar a un acuerdo Porque en definitiva los que pierden son los estudiantes Lo que se hizo es una evaluación del sistema de conflictividad que tenemos En algunos ministerios más que otros, ¿verdad? Pero fue una conversación política No se tomó ninguna medida Y lo vamos a seguir analizando No hay ninguna medida concreta El pro secretario de la Presidencia hizo una evaluación positiva De la cumbre del Mercosur realizada la semana pasada en Montevideo Para Canepa La presencia de presidentes de países que no pertenecen al bloque Le dio jerarquía al encuentro Una Bolivia que está al borde de ingresar como miembro pleno Un Ecuador que transmitió y ratificó su voluntad De seguir el camino hacia la membresía plena del Mercosur Un Surinam que con países muy pequeños Como Guyana y Surinam que ya son miembros asociados Y que transmitieron su voluntad de comenzar el camino Hacia la membresía plena del Mercosur Y países centroamericanos donde hablan ya de que el diálogo De los ámbitos de integración regional de Centroamérica Su mayor referencia es dialogar con el Mercosur Además en el Consejo de Ministros de este lunes El Ministerio de Turismo informó Que en el pasado semestre ingresaron al país 1.400.000 turistas, la mayoría de ellos argentinos Además se informó que esta semana Se firmarían documentos con alas U Para lograr que pronto la aerolínea ahora Uruguaya Cooperativa esté ya volando Hablamos ahora de otro sector en preconflicto La Federación de Funcionarios de la Salud Pública Quienes se reunieron esta tarde con la Ministra de Salud Para analizar la situación Pablo Cabrera, Secretario General de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Reconoció avances tras el encuentro Avanzamos en cuál es la visión que tiene la Federación En los temas más sensibles Como es justamente el tema de los recursos humanos La falta de recursos que obviamente no cuenta Este proyecto de la rendición de cuentas Y que necesariamente debería haber existido Por lo tanto también plantear caminos alternativos Que puedan ser contemplados por este Ejecutivo En la reunión los trabajadores plantearon pedirle al Ejecutivo Que adelante aportes de usuarios de ACE por concepto de FONASA Directamente los recursos que se gestionan en el FONASA A través del pago de los aportes de cada trabajador O de cada familia en este caso Puede ser volcado de la misma manera como se ha salvado A ciertas mutualistas cuando han estado en problemas serios Bueno, en este caso pensamos que también ACE Al estar en un momento complejo Pueda recibir un aporte especial del fondo Cabrera explicó que se deben crear 2.000 nuevos puestos Está prevista una movilización al Ministerio de Trabajo este miércoles Una marcha el 31 de julio desde el Pereira Rosel Y de no haber respuestas el 1 de agosto Comenzarían las ocupaciones Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública Aseguran que las medidas de lucha En reclamo de ingreso de más personal No tienen como objetivo afectar a la población Por lo que la atención en urgencias, emergencias e internaciones Era normal Obviamente que lo que hace a servicios Que van en aspecto más secundario Se resienten como es toda la parte policlínica Todos esperamos de que podamos tener una pronta resolución Y pedirle a la gente obviamente Que nos acompañe porque esta lucha No es exclusivamente de los trabajadores Escuchábamos hablar recién del Fondo Nacional de Salud El gobierno va a decidir a fines del mes de agosto Si va a devolver o no El excedente del FONASA El doctor Canepa confirmó que se viene trabajando A través de una comisión que busca una solución A la devolución de impuestos como el FONASA Este trabajo podría tener una conclusión A fines del mes de agosto Para Canepa Modificar algunos aspectos de la evolución del FONASA Sería un acto de justicia Y si algo guía a este gobierno Y al Frente Amplio del año 2005 Es generar equidades a partir de los tributos Y no mayores inequidades En este caso hay un impacto negativo En la construcción de igualdad en la sociedad uruguaya Hay un impacto negativo en la equidad Que hay que estudiar cuidadosamente, jurídicamente Cuáles son las soluciones Sin afectar ningún tipo de derecho que se haya generado Sin afectar algún tipo de vinculación A la lógica de que no debe haber aspectos impositivos Ocultos en las contribuciones especiales de seguridad social Que fue el argumento por el cual se votó originalmente esta ley Cambiamos de tema Un ex policía de 32 años Fue asesinado anoche En una panadería de la zona de Malvin Norte A ese lugar ingresaron dos delincuentes Al comercio ubicado sobre Camino Carrasco Y amenazando con armas de fuego Pidieron a los clientes que se tiraran al piso Mientras robaban la caja En ese momento uno de los ladrones notó Que un hombre tenía un par de esposas Según el parte policial le exigió Que se las diera junto a un borral Donde tenía aparentemente un arma El delincuente le disparó al hombre Que se desempeñaba como guardia de seguridad Y junto con su cómplice Se fugaron en una moto El próximo día miércoles Se va a conmemorar en nuestro país El Día Nacional para la Prevención del Suicidio Hay cifras que realmente llaman la atención La ONG Último Recurso realizó su acto central Por el Día Nacional para la Prevención del Suicidio En el cerro donde funciona el primer plan de prevención Con el apoyo de la Intendencia de Montevideo Las cifras de suicidio en nuestro país van en aumento De uno a dos personas se suicidan por día Y la tasa está entre 18 y 19 No así en las zonas donde se aplican planes de prevención O donde se han aplicado que la tasa desciende Las autoeliminaciones se dan en su mayoría en hombres Pero cometen más intento de suicidio las mujeres Cuanto más adulto, cuanto más anciano, más alta la tasa Eso es una característica del Uruguay La característica que sea un fenómeno masculino Está compartida con otros países El suicidio entre los jóvenes va en aumento Los jóvenes no se suicidan tanto como los mayores Pero sí han tenido un ascenso Y por distintas causas El consumo indiscriminado de materias adictivas Como las no legales o las legales como el alcohol La falta a veces de proyectos personales Hay indicios que nos indican Cuando una persona podría tomar la decisión de suicidarse Una persona hizo un intento de autoeliminación previo O está amenazando con suicidarse O cambios en su conducta, en su aspecto personal Con pérdidas recientes de trabajo, de amores O de territorio, de su casa Por más información lo puede hacer a través del sitio web Ultimorecurso.com.ui O llamar a los números 0800-8483 O al 2400-8483 de 19 a 23 horas Al 095-738483 las 24 horas del día O al asterisco 8483 desde celulares de Antel y Movistar sin costo La bancada de Vamos Uruguay Sector liderado por Pedro Bordaderi Dentro del partido colorado Cerrará filas este martes Con respecto al proyecto de ley Que regula la marihuana De esta manera el Frente Amplio va a quedar Dependiendo de los votos de su propia bancada Para aprobar este proyecto La oposición cerrará filas Al proyecto del oficialismo Que prevé un Controles y comercialización del cannabis Que se votará el 31 de este mes El diputado de Vamos Uruguay Aníbal Glodofsky Manifestó en las últimas horas Su intención de acompañar con su voto la iniciativa Lo que le daría al Frente Amplio La mayoría para aprobar el proyecto Dado que el diputado de la coalición de izquierdas Darío Pérez No comparte algunos aspectos del mismo Poniendo en duda su voto El líder colorado Pedro Bordabarri Se comunicó con Glodofsky Y según fuentes de TNU Noticias En la reunión de bancada de este martes Se cerrarán filas En contra de la regulación de la marihuana El secretario general del CEN Colorado Habló sobre este tema Yo creo que las opiniones son legítimas Hay que escuchar todas las voces Y eso está muy bien Pero la bancada Tiene que tener la intención Yo creo que las opiniones son legítimas Mientras tanto fuentes del Frente Amplio Consultadas por TNU Señalaron que ya no hay nada que negociar con Darío Pérez Y esto quedó claro Aseguran que el voto del sector del legislador de Maldonado Es casi un hecho Y si no, deberá atenerse A las sanciones correspondientes Previstas por la fuerza política Y el Partido Colorado Instalará las comisiones de trabajo Junto al Partido Nacional En busca de un candidato común Para las elecciones departamentales de Montevideo Así lo resolvió el Comité Ejecutivo Nacional Del Partido Colorado Que se reunió este lunes Hay una comisión administrativa o electoral Que se va a encargar de hacer el listado de los temas Que hay que encarar para constituir un nuevo lema Y hay una comisión programática Que señalará lo que a nuestro juicio Tienen que ser los puntos básicos De un acuerdo programático Para gobernar Montevideo En otro orden El senador Colorado Realizó un análisis crítico De las conclusiones de la cumbre del Mercosur Que se desarrolló en Montevideo Ejemplificó lo que viene siendo el Mercosur En los últimos tiempos Temas políticos Temas, digamos De cierta resonancia internacional Pero nada en los temas comerciales Que son los que tendrían que ser La prioridad del Mercosur Sobre las dificultades que tenemos En el comercio con Argentina No hubo prácticamente nada En otro orden Ope Pasquet señaló que existe Dentro de su colectividad política Una visión negativa Sobre la ley de medios Razones de oportunidad Que hacen desaconsejable a nuestro juicio En Canaresto Cuando ya estamos prácticamente En la cuenta regresiva Para iniciar la campaña electoral Hasta diversas disposiciones Ambiguas de contenido demasiado amplio Que podrían llegar a significar Una amenaza o un recorte Para la libertad con la que deben contar Sin duda Todos los medios de comunicación Seguimos en tema Porque esta mañana Se reunió el directorio Del partido nacional A instancias De alianza nacional Planteó la posible derogación De la ley de medios En caso de que esta sea aprobada A nivel parlamentario Ahora Nos pareció bien Pero vamos a hacer De igual manera Los esfuerzos Como para hablar Con el gobierno Hablar con la oposición Con respecto a la oposición Tener un criterio común Y hablar con el gobierno Porque el tema de medios Es un tema Que nos preocupa A todos los uruguayos No es solamente El partido de gobierno Esto es garantizar Que la libertad No se está regulando El partido nacional También se mostró Crítico de los resultados De la cumbre Del Mercosur De Montevideo Mucha foto Mucha firma Mucha sonrisa Pero poco contenido Una larga 59 Resoluciones De buenos propósitos Pero nada concreto Ninguna acción Que pueda llevar A decir Que el Mercosur Va en camino A mejorar O a consolidarse Como unión aduanera O lo que es A nuestro juicio Indispensable Que sea en realidad Una zona de libre comercio Que tampoco lo es Los nacionalistas En otro orden Analizaron la rendición De cuentas del Ejecutivo Y resolvieron apoyar El pedido de presupuesto Del Codicen Para mejorar Los salarios De los docentes Nosotros estamos viendo Que hay una cifra De más o menos De 100 millones de dólares Que al principio Puede aparecer Una cifra muy grande Pero en un presupuesto De 13 mil Y pico De millones de dólares Como presenta El gobierno Creo que es factible Encontrar 100 Para poder financiar Lo que para nosotros Tiene que tener prioridad En el presupuesto Y que no la vemos Para nosotros Mirando la rendición De cuentas No es el mensaje Que esperábamos Del Poder Ejecutivo Sobre las prioridades En la rendición De cuentas Vamos con más repercusiones De la reciente cumbre Del Mercosur Aquí en Montevideo La embajadora De Estados Unidos Yulisa Reynoso Justificó El espionaje Que realizó Su gobierno En países De la región Para la embajadora Estadounidense En nuestro país Espiar a la región No es una cosa Fuera de lo común Y es un mecanismo De defensa Que siempre se utilizó De esta forma La diplomática Salió al cruce De la declaración De condena Que en la última cumbre Realizó el Mercosur Contra Estados Unidos Por este tema Conocemos Que los países Del mundo Tienen Diferente manera De colectar Inteligencia Todos los países Que pueden Lo hacen Entonces Es una manera De poder Proteger los intereses Y proteger Los países En términos De inseguridad Esto Para nosotros No es un asunto Fuera de lo común Que países Busquen manera De De colectar Información Y poder ver Cómo mejor Manejar sus intereses Y mejor Protegerse Y los países Del mundo Hacen Esto La inteligencia Es lo que existe En todo el mundo Y todos los países Lo hacen De una manera A otra La embajadora Reynoso También se refirió Al caso Snowden Y dijo que Los Estados Unidos Pidieron información A todos los países Del mundo Para detener El ex funcionario De inteligencia Que divulgó Información secreta En América Central América del Sur Europa Asia Etcétera Así han recibido Información De nosotros Pidiendo Que si el señor Snowden Tiene algún contacto Con ese país Que hagan todo lo posible Para poder facilitar Que nosotros Podamos Tener contacto Con este señor Para poder traerlo A justicia A los Estados Unidos Donde normalmente Es procesado Una persona Que ha acusado Por violar Las normas De los Estados Unidos En cuanto a la posición Que adoptó nuestro país De apoyo Al presidente boliviano Evo Morales Reynoso Dijo que para nada Afectará las relaciones Bilaterales Entre Uruguay Y Estados Unidos Nosotros tenemos Una muy buena relación Bilateral Con Uruguay Ahora mismo Estamos en un momento Creo Muy importante Creo que Hemos avanzado En todo sentido Con Uruguay Y este asunto De este señor No ha tenido Nada que ver Con nuestro contacto Bilateral Hasta ahora Las declaraciones De Reynoso Fueron registradas Durante la celebración Que la embajada Francesa Realizó este 14 de julio Al conmemorarse Una nueva edición De la toma De la bastilla Asambleístas De Walehuaychú Pedirán Al Papa Francisco Que interceda Para retirar La pastera De UPM De las márgenes Del río Uruguay Los asambleístas Iniciaron contactos Para hacerle llegar Al Papa Francisco Su reclamo Y un pedido De que interceda Para la relocalización De la planta de celulosa Entienden que Francisco Es sensible A los temas ambientales Y que están En una lucha desigual Es desigual la lucha Ante los poderosos Así que ya estamos Haciendo los primeros contactos Para llegar al Papa Porque sabemos De su sensibilidad Ante estos temas Como primera medida Dicen Preparan una carta Que un grupo De dirigentes Católicos De Gualeguaychú Le llevarán Al Santo Padre Y le pedirán Un acompañamiento Al Obispo De la localidad Monseñor Jorge Lozano Según informa El diario U Noticias Más de 35.000 Trabajadores Votaron En las elecciones Del Sindicato Único Nacional De la Construcción Y afines En Zunca Histórica Por el número De trabajadores Que pudieron Votar ¿Verdad? Más de 35.000 Trabajadores 35.000 306 Trabajadores En concreto ¿En cuánto tiempo Estará Marcada Ya se sabrá Quiénes son La nueva mesa Y el nuevo presidente? En el correo del mes Ya se va a saber Todo Porque ahora La comisión electoral Tiene que hacer Un llamado Ahí nos juntamos Los 31 miembros De las distintas corrientes Y ahí se define Las distintas responsabilidades En esa reunión Después Habrá un llamado A asamblea general También Que pretendemos Nosotros que sea En la primera quincena De agosto Bueno Y ahí se presenta La dirección Y se discute Y se aprueba Un plan de acción Para lo que queda De daño Un plan de acción Que tiene que ver Mucho también Con los consejos De salario Porque el convenio Este se está terminando El 30 de septiembre Y nosotros La idea Es por lo menos La pretensión Que tenemos De juntarnos Con las cámaras Empresariales Mucho antes De que termine El convenio Para ir analizando Algunas cuestiones Unos 650 funcionarios Del frigorífico Tarariras En Colonia Ocuparon En el día De hoy La planta El informe Es de Darío Izaguirre La empresa A nosotros Al no querer A aceptar Una rebaja salarial Nos está castigando Y no nos da trabajo Para quebrarnos Como sindicato Y como trabajadores Que terminamos A aceptar Una rebaja salarial Nosotros no queremos Que nos toquen El sueldo Y estamos simplemente Pidiendo trabajo El sindicato De la carne Estuvo presente Este lunes En la planta Donde se realizó Una asamblea Informativa Con todos Los trabajadores Presentes Nosotros arrancamos En septiembre El año pasado La negociación Con Marfrí Para ver Cómo iba a empezar A trabajar Esta planta De vuelta Después de ocho meses De seguro paro Que tuvieron los trabajadores En el 2012 En realidad Marfrí En ningún momento Propuso mejorar La cantidad De faenas acá Aunque hubo meses Que mató muy bien En otro frigorífico Pero no acá Como estrategia Para que nosotros Aceptáramos Una rebaja De salarialidad Un 30% No se descarta Por parte De los trabajadores Tomar medidas De lucha similares En otros frigoríficos De la empresa Marfrí En Tacuarembó Salto Y San José Así mismo También se podrían Sumar a estas Otros sindicatos Como el Zunca Hay sindicatos Hermanos Que son muchos No lo voy a enumerar Porque son muchos Que están dispuestos A acompañarnos En todas las medidas Que tomen Desde Tarariras Departamento De Colonia Darío Izaguirre TNU Noticias Nos vamos a quedar En 1901 Y donde Alrededor de esta estación Se fue formando La ciudad Que es el día de hoy ¿Verdad? De esta manera Tarariras Es la segunda ciudad Del país En inaugurar Una obra Del proyecto Realizar 2011 Donde bueno Comprobamos Que esta obra Que la gente Votó Por internet La propuso Y la votó Por internet Ha demostrado Ser una obra Muy linda Que hicimos Con un aporte Económico Del ministerio Y otro De la intendencia De Colonia Que totalizan 4 millones De pesos Y esto es lo lindo Ver que lo que La gente propuso Se transformó En un paseo Que permite La recreación Que permite El ejercicio El propio ministro Enrique Pintado Destacó que El ministerio De transporte Y obras públicas Inaugurará Este año 2013 La mayoría De las obras Votadas Yo creo que Este año Vamos a estar Inaugurando La mayoría De las 41 Obras De las 50 Obras votadas Y hemos aprendido Para el 2013 Que hay que limitarla A proyectos Que eviten Todo el tramiterío Burocrático Que enlentece Muchísimo Desde Colonia Darío Izaguirre TNU Noticias Ute entiende Que a fines Del año 2015 Habrá 500 generadores De energía eólica Instalados aquí En nuestro país La ruta del cambio En la matriz energética Conduce A una importante Reducción de costos En la generación eléctrica Podemos decir Que la energía En el 2015 Va a salir Del orden De 30 A 40% Más barata De lo que saldría Si no hubiésemos Hido todo lo que Se está haciendo Beneficiando A los consumidores Y a la sociedad En general Todos los beneficios Que tenga Bajar la energía Lo vamos a trasladar A la gente Porque Ute No se queda con nada Ute prevé Que a finales De 2015 El 30% De la generación Será de origen Eólico En este momento Ya en el Uruguay Hay 77 generadores Pero Estamos planificando De acá al 2015 Que se van a instalar El orden de 500 generadores Casaravilla Visitó la construcción Del parque Eólico Peralta Una inversión De 140 millones De dólares De capitales privados Unos 9 aerogeneradores Han sido montados De un total De 25 Que tendrá Este parque Eólico Aquí En la cuchilla De Peralta Departamento De Tacuarembó Y nuestra idea Es entrar en régimen De generación Y aportar La energía A los 50 megawatts Que va a generar El parque A principios Del año 2014 Ute también Desarrolla Sus propios Proyectos eólicos Uno de ellos Prevé tener como socio Al pequeño ahorrista Creo que vamos A poder llegar Poner en el mercado De valores Que el pequeño ahorrista Más allá del institucional Como serán las AFAP Etcétera Puedan Como decía El pequeño ahorrista De por ejemplo Con mil dólares Poder ser socio De Ute En un emprendimiento Eólico Este proyecto Quedará definido A fin de año Y tiene como fin Generar 300 megavatios Más De energía eólica Desde Tacuarembó Roberto Vasconcellos Televisión Nacional De Uruguay El Poder Ejecutivo Recibió Nueve propuestas De interesados En operar canales De televisión digital El plazo para presentar Las propuestas Para adjudicar Hasta 5 canales privados Venció a las 3 de la tarde De este lunes Las empresas que presentaron Ofertas son Consorcio Pop TV Sarmelco Sociedad Anónima Giro A quien la cooperativa La Diaria Le transfirió los pliegos Federico Fasano Compañía Uruguaya De Publicidad Saomil Sociedad Anónima Y los 3 canales privados Monte Carlo TV Sociedad Televisora La Rañaga Y Saeta A partir de la fecha Tanto la unidad Reguladora De Servicios De Comunicación La URSEC Como la Comisión Honoraria Asesora Independiente Tienen 20 días hábiles Cada una Para estudiar Las propuestas Y elevar Sus informes Al Ministerio De Industria Energía Y Minería Luego Esa Secretaría De Estado Elaborará Un informe Al Presidente De la República Que junto Con el Ministro De Industria Energía Y Minería Serán quienes Adopten La resolución Final El Producto Interno Bruto Aumentó 7,5% En el segundo Trimestre En China Pese a esto Se marca Una desaceleración De la economía De 9 puntos En los últimos 10 trimestres La información Económica La aporta Como siempre El Instituto Uruguay 21 Vemos ahora La cotización De las principales monedas La cotización De la moneda Es una presentación Del Banco República El Banco Del Año Bajó el precio Del dólar Que en la compra Cerró A 20,75 Y en la venta 21,45 También bajó El dólar Interbancario Billete En este caso A 21,159 A la baja El peso argentino 220,320 Se mantuvo Sin variantes Al real 8,50 10 pesos Y bajó El euro Billete 26,95 En la compra 28,20 En la venta La unidad Indexada Al alza 2,62 32 Este programa Es presentado Por Antel Usá Giros de Bits Que te permite Enviar Y recibir Dinero Estés Donde estés Brasil Se prepara Para recibir Al Papa Francisco El Papa Móvil Llegó Hoy A Río De Janeiro El Papa Móvil Llegó a una base De la Fuerza Aérea De Brasil En Río De Janeiro Este lunes Apenas unos días Antes de la visita Del pontífice De todos modos Francisco Ya avisó A las autoridades De Brasil Que no quiere Utilizar el Papa Móvil Blindado Para trasladarse En Río De Janeiro Sino el chip Abierto Que usa En la Plaza De San Pedro De Roma Para tener Mayor contacto Con los fieles Él quiere Que el contacto Con los jóvenes Sea más familiar Dijo al diario Folia de Sao Paulo Un vocero De la Jornada Mundial De la Juventud De la Iglesia Católica Que se realizará Del 23 al 28 De este mes En Río Francisco presidirá Eventos masivos El 25 de julio Y el 26 En la famosa Playa de Copacabana Y también dará Una misa al aire Libre en el área De Guarativa El 28 Se estima Que a los eventos Asistirán Entre 1 y 2 millones De jóvenes Y otros fieles El Papa También visitará La favela De Manguiños Una de las más Visibles de Río Que se encuentra Entre una carretera Muy transitada Una ex refinería De Petróleo Y cerca del aeropuerto Principal de la ciudad Allí viven cerca De 35 mil personas Y es uno de los barrios Que ha sido parte De las operaciones Militares y policiales Que se realizaron Con el promocionado Objetivo De combatir La delincuencia Pero que Estados Unidos Bloqueó su salida Hacia otros países Atemorizando A los respectivos gobiernos Putin Recordó Que el gobierno De Barack Obama Bloqueó El pasaporte De Snowden Tan pronto Llegó al aeropuerto De Yeremetyevo En Moscú Lo que impidió Que el joven Que denunció La trama De espionaje Internacional Llevada a cabo Por Estados Unidos Pudiera tomar Otro vuelo El mandatario De Rusia Afirmó Que el ex colaborador De la central De inteligencia Y la NSA Dejará su país Tan pronto Como sea posible Aunque dijo Que su situación En estos momentos No es clara Miles de manifestantes Exigieron justicia Para Trayvon Y marcharon En las principales ciudades De los Estados Unidos El domingo Para protestar Por la absolución De George Zimmerman En el caso De la muerte a tiros Del adolescente Afrodescendiente Trayvon Martin Mientras que un jurado Compuesto por seis mujeres Absorbió a Zimmerman De cualquier delito Con un veredicto De no culpabilidad Líderes de derechos civiles Criticaron la decisión Y dijeron Que se trató De racismo Por lo que Los manifestantes Salieron a las calles De Los Ángeles Nueva York Boston Y otras ciudades El presidente Barack Obama Pidió una respuesta Pacífica Al caso Que ha polarizado Al público Y en general Las manifestaciones Que se prolongaron Hasta este lunes Transcurrieron Con tranquilidad Aunque en algunas Hubo incidentes Y detenidos Los abogados De George Zimmerman Argumentaron Que Trayvon Martin De 17 años Lo atacó físicamente Y por eso El guardia civil Le disparó Al adolescente Desarmado En defensa Propia Los fiscales En tanto Que pretendían Llevar a prisión A Zimmerman De 29 años Argumentaban Que el guardia Erróneamente Sospechó Que Martin Era un criminal Debido al color De su piel Funcionarios públicos Griegos Realizaron Una protesta Con música Frente al parlamento Este lunes En un anticipo De una huelga Contra reformas Que se espera Aprueben los legisladores A mediados De esta semana La Unión Europea Y el Fondo Monetario Internacional Aprobaron Un préstamo De casi 7 mil millones De euros A Grecia Con la condición De que profundice Los recortes En el estado Miles de puestos De trabajo públicos Están en la mira De los parlamentarios Nos vamos a España Donde las principales Figuras del gobierno De ese país Podrían estar Implicadas En un caso De corrupción Está aportando Decenas de documentos Contra el PP En un soporte informático Con un pendrive Y el resto De la contabilidad Manuscrita Bárcenas Está cargando Según las mismas fuentes Especialmente Contra el presidente Del gobierno Mariano Rajoy La secretaria general María Dolores Del Cospedal Y su antecesor Álvaro Lapuerta Al que acusa De diseñar Las estrategias De pagos Y cobros La contabilidad Manuscrita Recoge entradas De dinero Donativos De empresarios Y salidas Pagos periódicos A miembros De la cúpula Del partido Y otros gastos De funcionamiento Hasta ahora Porque su importe principalmente a nombres de empresas y empresarios del sector de la construcción que suelen contratar habitualmente con la administración española 8 de estos empresarios están imputados en la misma causa buenas noches para todos en un ratito va a estar el profe ricardo piñerúa junto a fabián coito el técnico de la selección sub-17 para hablar un poco del proceso de lo que se viene para la sub-17 pero también lo que sucedió con la sub-20 y el proceso de selecciones nacionales antes algunas cortitas en la noticia nacional que está en argentina haciendo la pretemporada es que es juan cruz masia sufrir una rotura de meniscos y que va a volver a las próximas horas para nuestro país lucas cavallini el canadiense va a viajar junto a alejandro lembo que se suma también al cuerpo técnico de nacional y cavallini se va a sumar a la pretemporada tricolor y en peñarol luisa guiar que comenzó a entrenar hoy en el equipo de igual alonso por ahí las principales novedades en los equipos grandes pero queríamos comenzar hoy lunes con el destacado del fin de semana que para nosotros fue el corredor de fórmula 3 hablamos del uruguayo santiago urrutia santiago urrutia es el piloto que sorprende al mundo uruguayo de la localidad de miguelete allá en colonia brilla con sólo 16 años pero hace rato largo que viene dando que hablar desde los tres añitos cuando comenzó a correr en moto o a los 5 que empezó en karting hasta los 14 años donde pasó a correr en forma en el 2003 tiene su primera competencia internacional cruzando el charco y son muchos los récords que ha conseguido 10 años después se consolida en la fórmula 3 europea open y consigue ser primero en el circuito de silverstone el tiroloco maglo como le dicen en el ambiente fue el más rápido en la segunda carrera de la quinta etapa del campeonato puso un tiempo de 29 34 58 con este triunfo y la segunda ubicación del sábado urrutia quedó tercero en la clasificación general con 132 puntos bueno un rato vamos a estar también dando detalles de la selección que llega mañana a las 8 de la mañana decíamos destacando lo del fin de semana otra de las novedades importantes que tienen que ver con el deporte nacional edinson cabana y el delantero de la selección uruguaya llegó a francia allá por el 19 de agosto del 2010 cabana y debutaba con la camiseta del napoli un mes antes había firmado contrato después de cuatro temporadas en el palermo él confesó que no se quería ir había renovado hasta el 2017 pero aparecieron concretamente 10 millones de euros por temporada para él y una transferencia de 64 millones así que aunque el señor laurentes y el presidente del napoli se enoje y diga que a cabana y le importa únicamente el dinero es la ley del fútbol de alto nivel esos millones que han desplazado el juego hace rato cabana y gulielmone su hermano caminan en parís más concretamente en el aeropuerto esta jornada se reunieron con leonardo el brasilero el director deportivo del club después revisión médica en la pt de salpetriere el hospital todo ok el matador se convierte en el jugador más caro de la historia de la liga en francia y será presentado este martes bueno de cabana forlán para hablar de otra muy buena actuación del jugador de la selección uruguaya vamos a contarles el rendimiento los dos goles de diego forlán el inter de porto alegre entonces terminó consiguiendo una victoria importante 3 a 2 frente a fluminense asciende hacia el quinto lugar del quinto al segundo lugar perdón de la clasificación en el campeonato brasileño este es el primero y después el olímpico que aunque muchos aquí en el piso en televisión nacional digan que fue un error del arquero el mérito el mérito es de diego forlán aquí está la definición de diego los dos goles entonces que que anotó en brasil varios atletas se van a perder el mundial de atletismo en rusia doping positivo para muchos de los principales protagonistas que iba a tener este certamen el estadounidense tyson gay admitió la situación fue campeón mundial en 100 y 200 metros en osaka 2007 se conoció la noticia de su doping positivo la agencia además confirmó a cinco atletas jamaiquinos involucrados y aunque no trascendió el nombre de la droga se trataría de una sustancia prohibida contenida en un suplemento dietético un estimulante uno de los involucrados es el jamaiquino azafa powell medalla de oro en 4% en beijín 2008 y uno de los grandes referentes en las carreras de potencia también están involucrados en esta cárter jeron simpson campeón olímpica de 4% en el año 2004 tyson gay el plumarquista estadounidense autor del máximo registro anual en 100 metros 975 perfilaba como el principal rival en moscú en el mundial del jamaiquino usain boy mañana llega la delegación de la selección sub 20 que perdió la final frente a francia les vamos a contar un poco del recorrido de la caravana desde el aeropuerto de carrasco avenida las américas rambla de montevideo ciudadela avenida 18 de julio y el estadio centenario ahí el destino final selección sub 20 de berceri que perdió en los penales frente a la selección francesa que tuvo oportunidad de ganar los partidos en un rato el profe piñerúa hablar del partido y también va a hablar del proceso selecciones nacionales con fabián coito el técnico de la sub 17 la familia de georgian de arrascaeta vivió de la siguiente manera el partido la final la localidad de nuevo berlín igualmente festeja la participación de georgian de arrascaeta en la selección uruguay y la obtención del vicecampeonato mundial es histórico para nuestro país georgian de arrascaeta nacido en un hogar humilde logró llegar hoy a los primeros planos del fútbol mundial hay muchos nervios cuando juega cuando se cae que queda a veces tirado en el suelo ahí hasta que no se pasa unos nervios imponentes que es uno de los jugadores que más le dan y le dan sí sí le pegan y le pegan pobrecita pero bueno así es el fútbol tiene que aguantarse siento muy contento por él digo y bueno esto es cada partido que juega me lo juego yo los días en la noche me paso pensando a ver cómo andar y quiero que ande bien y bueno y todo lo que han hecho acá en el pueblo para que se pudiera ver esta final es algo impresionante que nunca se ha visto en berlín acá el pueblo se embanderó por completo con banderas de uruguay pero también de otros clubes y esa pantalla gigante en la plaza artiga eso es una emoción muy grande para nosotros para los padres también para él cuando se pueda ver este es algo imponente estamos muy orgullosos de eso hay un gran porcentaje de equipos en el fútbol local que no tienen dinero para invertir en formativas y que y que no lo hacen pero se sigue dando algo las selecciones nacionales se encuentran participando de los principales partidos en la alta competencia y por ahí el disparador de lo que se viene de la entrevista del profe piñerúa con el técnico de la selección su 17 fabián coito buscándole la vuelta aparecieron los buenos momentos y en ellos la expectativa en una búsqueda rápida de proyecciones en la gambeta de georgian la habilidad y definición de lópez los aportes de avenatti bueno la personalidad de jiménez la jerarquía de silva la interesante dinámica de pais cristóforo gino el guante de oro conseguido por guillermo de amores la xalt guillermo varela el vice campeonato de la selección de berseri uno de los debates más interesantes a tener en cuanto a la formación de selecciones nacionales es si el objetivo debe ser ganar conseguir victorias o si debe estar enfocado en formar profesionales tanto para la selección como para su vida profesional posterior proceso y continuidad indicada por siete jugadores de la selección de coito vice campeones en méxico uruguay integró el grupo f en el debut perdió con croacia 1 a 0 tres días después jugó frente a nueva zelanda y ganó 2 a 0 con goles de georgian de arrascaeta y lópez acevedo lópez de arrascaeta y ventancur anotaron en la goleada frente a uzbekistán en el cierre del grupo uruguay clasificó segundo octavos de final frente a nigeria victoria 2 a 1 con dos goles de el nico lópez cuartos de final frente a la selección española salto y cabezazo de felipe avenatti para la clasificación semifinal frente a la selección de irak no entraba no llegaba y apareció gonzalo bueno a tres minutos del final después de la bola que baja a felipe en el área y la clasificación en los penales la historia ya andaba entre suspensos y aún más expectativa final uruguay frente a francia después de contar con oportunidades y momentos para cerrar el partido los penales hicieron esa leve y casi inexistente diferencia de rendimiento entre los finalistas otro de los temas interesantes a nivel de selecciones es buscar los motivos por los que el fútbol local pobre con enormes problemas en el entorno profesional de la formación hablamos de infraestructura recursos y posibilidades logra mantenerse en el alto nivel nadie te da más entretenimiento con directv tenés el mejor deporte películas series y eventos exclusivos directv presenta este espacio muchas veces nos enfrentamos a situaciones como esta que se han vivido en estos días de la selección juvenil sub 20 antes fue la sub 17 antes fue la selección mayor obteniendo resultados consiguiendo cosas que quizás desde una perspectiva tan uruguaya de que creemos que somos los mejores del mundo no nos damos cuenta que son increíbles que a un país como nosotros les sucedan estas cosas que nos codiemos de igual a igual y hasta que podamos decir que en gran parte de un partido de una final del campeonato mundial sub 20 superamos a francia saben que francia es el único país que ha ganado todos los campeonatos sub 17 sub 20 juegos olímpicos copa las confederaciones y campeonato del mundo para tener una idea aparte de copas de europa este es una gran potencia es una gran potencia del mundo no solamente del fútbol nos codiamos con ellos y jugamos de igual a igual muchas veces no nos damos cuenta de eso que hemos conseguido en el fútbol uruguayo y que nos permite mirar al mundo y decir somos uruguayos y que el mundo principalmente nos mire a nosotros sorprendido y diga mira son uruguayos y a partir de ahí saber o intentar entender qué es uruguay dónde está y por qué tiene este fantástico éxito en el fútbol que le permite codiarse a veces somos tan equivocados que pensamos que si no ganamos una definición por penales es porque no hacemos bien las cosas y discutimos hay que poner a tal o a cual y por qué no puso a este o por qué no sacó al otro o por qué no citó aquel que era el mejor porque cada uno de nosotros tiene una forma distinta de ver el fútbol pero en realidad el objetivo que yo les planteo hoy es tratar de entender por qué tenemos estos jugadores que son capaces de conseguir estos resultados de jugar en las grandes ligas del mundo de destacarse y de hacer del sello uruguay una marca registrada de calidad futbolística para hablar de eso estamos recibiendo a fabián coito técnico de la selección uruguaya sub 17 integrante del grupo de trabajo de las elecciones juveniles que ya tuvo un éxito similar a éste hace dos años atrás dos años y tres días y tres días de julio del exactamente no 2011 fue la final no jugando la final de la sub 17 frente a méxico en el campeonato mundial de agatea bueno primero que nada gracias por venir buenas noches gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto compartir cualquier este cualquier charla bien la primera cosa es que tiene jugador uruguayo hay una distinción digo se consiguen estas cosas porque hay porque jugador uruguayo tiene una alguna distinción que lo hace este lograr este tipo de resultados de rendimientos yo creo que sí sinceramente este aparte de su calidad individual producto de sus días y días de fútbol tanto en los entrenamientos en su barrio sus amigos su familia porque un niño y una pelota es algo que está prácticamente que que unido desde el nacimiento yo creo que tenemos una capacidad para tener un poquito más cuando ya no se puede más y eso no es fácil encontrarlo en futbolistas en deportistas o en personas de otros países que de repente no no están predispuestas a ese esfuerzo después de que llegue a casi que al límite y eso yo lo he visto en muchas competencias y aparte indudablemente que es algo que está en todo grupo que se transmite a través de algunos líderes que como todo grupo tienen y que realmente es es incorporado asimilado por el resto del equipo y es uno de los valores que realmente nos llevan a poder competir casi que en forma atrevida con cualquier país del mundo tú me decís que es esa cosa de este cuando se está llegando un punto que es como un límite del esfuerzo hay un plus que el chico uruguayo el jugador uruguayo el futbolista uruguayo lo sabe explotar y lo busca yo creo que sí y este y aparte no 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 entregarse frente a ninguna adversidad aún cuando de repente hay cierta superioridad de parte del equipo rival hablando de un tema de fútbol este pero realmente que uruguay como que tiene cada vez que va una competencia como que asume una responsabilidad del deportista uruguayo el futbolista en particular de tener que llegar hasta el final competir con cualquiera y frente a cualquier situación que de repente no sea favorable sacar fuerzas de no sé dónde para intentar de igualar esa situación o sea estamos hablando de de un aspecto que es absolutamente anímico yo creo que sí que tiene un factor anímico importante sumado a la hablando puntualmente de este grupo o de cualquier grupo a la calidad particular que tenga cada grupo este en particular es un equipo riquísimo en cuanto a futbolistas y con una gran experiencia porque los 94 que aportaban a este grupo tenían la una cantidad de partidos internacionales y una experiencia de 94 te referencia a los que nacieron el año 94 que nacieron el año y ponen la jerga de ustedes y hablan 94 96 estamos hablando de de amores cubero velasque silva etcétera etcétera en sub 20 se agrega una generación los nacidos en el año 1993 que aparte de haber muy buenos futbolistas este hay futbolistas que ya están jugando en europa digo roland en bordó en nicolás lópez en roma de italia han sido transferidos y si no juegan en primera división felipe avenatti etcétera o sea que se juntaba un grupo y una generación que permitía creer y confiar en hacer un buen mundial y cuánto hay a ese talento que bueno que yo en algún momento en algún momento lo definí como el futbolista uruguayo tiene una consigna que es que quiere llegar no es ir aspira a llegar a ser un jugador de fútbol de primera categoría son niños y ya aspiran yo no sé capaz que todo el mundo pasa pero yo tengo la sensación que el uruguayo quiere llegar y lucha por eso y lucha por eso porque yo he vivido he jugado al fútbol en otros países y algunos a veces lo dicen pero no lo hacen este los chiquilines sí yo me acuerdo cuando en la sub 17 pasada y comenzamos a preparar el mundial y tuvimos una charla un intercambio con los chiquilines ellos mismos dijeron no no el objetivo no es ser campeones yo todavía íntimamente dije esto medio loco medio agrandados y este y bueno llegaron a la final y lo hablamos ese día el día de la final el día previo sobre aquella charla y parece una cosa una utopía no pero pero bueno como como dicen la una utopía es el comienzo de todas las cosas y futbolísticamente que no que nos distingue ok qué perfiles ves tú en esos futbolistas de 14 15 16 años que empezás a trabajar con ellos no sé con cuántos 40 50 60 chiquilines que vas seleccionando hasta conformar un plantel si durante el proceso pasan muchísimos porque está muy bueno que la base de información sea muy amplia chicos del interior chicos que están jugando en montevideo algunos que son del interior y que ya han venido este y y bueno saber que tarde o temprano nos vamos a tener que aproximar a un equipo entonces ir en cada posición buscando futbolistas y a veces han llegado en una posición y en la selección los cambiamos a otra porque de repente este muestran o evidencian ciertas condiciones para otra posición pero bueno hay 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 cosas que tienen que tener los futbolistas para hablar un futbolista moderno desde su capacidad técnica de sus desplazamientos su físico algunas algunos valores desde el punto de vista físico este que que los distinguan a ellos como futbolistas y bueno y de a poco vamos modelando un esbozo de equipo al cual le vamos integrando y cambiando ciertas cosas porque aparte en esta edad una de las características que tienen en los cambios permanentes en su personalidad en su carácter en su forma de de encarar las cosas producto de su edad o sea que podemos decir que tenemos una una juventud valiosa para el fútbol y eso es lo que nos distingue yo pienso que si sin duda ninguna y hay generaciones mejores que otras indudablemente bueno porque porque el fútbol es así porque tampoco tenemos un número tan grande como otros países de donde decir cambiamos a todos los 20 y traemos 20 nuevos no lo tenemos este pero indudablemente que creo que uruguay hoy consolida una generación de futbolistas que que a mediano plazo van a estar jugando en el más alto nivel fabián coito te digo de la sub 17 de uruguay muchísimas gracias por habernos acompañado éxitos en el trabajo que sigan apareciendo y nosotros ya seguimos con la alegría de estar festejando recibiendo mañana de mañana a los chicos de la sub 20 y con más noticias aquí en tenebo nadie te da más entretenimiento con directv tenés el mejor deporte películas series y eventos exclusivos directv presentó este espacio el martes habrá que salir bien abrigado pues la mañana estará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas temperaturas que se modernan gradualmente generando una tarde fresca la mañana habrá buena presencia de sol perviéndose nuevamente marcado descenso de temperatura hacia la noche por lo que habrá que tomar las precauciones necesarias el miércoles inicia frío con nieblas y neblinas aisladas lo que nos mantendrá abrigados registros termométricos que ascienden gradualmente generando una tarde fresca atemplada habrá progresivo aumento de nubos y de humedad hacia el final del periodo inestabilizándose en la noche la zona costera nos vamos y sobre el final con una muy linda noticia porque mañana mil niños de 99 escuelas rurales estarán llegando por primera vez a la capital a montevideo para participar en el auditorio de la reta de la ópera para niños hansel y gretel es una excelente noticia bueno allí está para recibirlos y bienvenidos a la capital nos vamos ya viene cuéntame reencuentro con las noticias edición de sierra a la medianoche vamos con imágenes de dos asambleas muy importantes en la jornada de hoy en la tarde de hoy por un lado maestros de montevideo y por el otro lado profesores de enseñanza secundaria hasta mañana profesores de enseñanza secundaria y por el otro lado maestría Gracias. Gracias.